Las directivas del Hospital San Juan de Dios de Sonzón buscan a través de la solidaridad de las personas generar ingresos para adquirir elementos biomédicos para una unidad de cuidados especiales. Además de poder donar los equipos necesarios para la atención de pacientes con COVID-19, las personas podrán hacer aportes en efectivo sin importar el monto. La intención es recaudar 250 millones de pesos. La S-Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón, previendo las necesidades de una posible emergencia sanitaria, hace un llamado urgente a todos los empresarios y comerciantes sonzoneños y del país para que nos colaboren con la Gran Donatón por la salud y la vida de los sonzoneños. La idea es adquirir insumos y equipos biomédicos como concentradores de oxígeno, bombas de infusión, monitores de signos vitales, entre otros. Nuestra meta, 250 millones de pesos, que pueden ser en efectivo o en la adquisición de estos equipos. Ayúdenos. Las personas que estén interesadas en donar en efectivo lo pueden hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia número 672-00-00-0183. ¡Gracias!